El Ayuntamiento de Aguascalientes anunció la construcción de dos nuevos parques y la rehabilitación de dos más, proyectos que correrán a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio. En ambos se invertirá la cantidad de 9 millones de pesos, recurso que se aplicará de manera compartida con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Estos dos nuevos parques estarán ubicados en los fraccionamientos Gómez Morín y San Sebastián, por lo que los habitantes de estas zonas habitacionales, más los de la Colonia Vistas del Sol, serán los beneficiados directos. Cabe mencionar que estos parques contarán con la ecotecnias como luminarias antivandálicas y sistema de bombas solares para el riego de agua verde. Ambas obras ya fueron licitadas y actualmente se encuentran en proceso de contratación, por lo que se espera que den inicio aproximadamente la última semana de septiembre y concluyan antes de que culmine el presente año. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.